Este video va para todos los sobrevivientes, los veteranos, especialmente a los miles de soldados que han sido víctimas de la acción de minas antipersonal, aquellos soldados que han perdido sus extremidades. Yo qué les puedo decir hoy, muchachos, mucha fuerza, mucha fortaleza, dejemos el pasado atrás. Sus extremidades ya quedaron en las selvas de Colombia. En este momento los invito a que se desaten de esas cadenas del pasado, a que perdonen y que demuestren esa gallardía, ese coraje del soldado colombiano, porque ustedes son unos berracos, ustedes son unos héroes de esta patria. Les han cortado parte de sus alas para que no intenten volar, pero eso no va a impedir de que ustedes sigan adelante, muchachos. Sigan adelante, sigan adelante demostrándole al mundo y al pueblo colombiano que el soldado de este país no se rinde. Que así sea, con una pesada prótesis, caminando todo cojo, pero no importa, vamos adelante con moral, mis soldados. Sé que muchos tal vez están desmotivados por falta de oportunidades, por falta de garantías. Se sienten un poco desfraudados que después de haberse colocado este uniforme y haber arriesgado su vida, parte de este país les dé la espalda. Pero eso no es todo los colombianos. La gran mayoría de colombianos, muchachos, estamos con ustedes. Los queremos y vamos a estar con todos ustedes. A veces tenemos que pasar por malos momentos. A veces tenemos que experimentar el dolor. Pero recuerden, mis soldados, una cosa, que el dolor es algo temporal. Que después de la tempestad vendrá la calma. Y ustedes son esos guerreros que no se van a rendir, que nos van a demostrar esa gallardía, esa berraquera. Así como muchos nos han demostrado que sí es posible, que no hay que perder la fe, la esperanza. Hay que mantenerla intacta. Un saludo para todos mis soldados de este viejo veterano de guerra, que siempre va a estar luchando por quienes un día portaron este uniforme con orgullo y por quienes hoy portan este uniforme y están lejos de su familia, garantizando nuestra seguridad. Gracias, soldados de Colombia, por tanto.